¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La persona que está detrás de esta serie es un productor que ya tiene algunas propuestas bastante interesantes, entonces esperemos que sí valga la pena. Como puedes ver tenemos un Funko regular, no es exclusivo, así que ojo con el precio, no puedes pagar más de $350 por este Funko. De hecho este tiene un valor aproximado de $340 en la aplicación oficial de Funko, nada más para que te des una idea. Este Funko pertenece a la línea de los Rocks que son estos Funkos de música, tenemos el título de Michael Jackson y el logotipo oficial del cantante. En la lateral tenemos fondo dorado con negro y en la parte trasera podemos ver que este es un Funko único, no pertenece a ninguna línea. Sin embargo recordemos que esto ha causado un poco de confusión, ya lo platicábamos en el video anterior del History World Tour, si no lo has visto por aquí te lo dejo. Pero estos Funkos pese a ser regulares no están todas las portadas o las figuritas en la parte trasera como debería de ser, entonces muchos consideran que son Funkos exclusivos, pero al no tener sticker evidentemente son Funkos regulares, por ello te digo no pagues más del precio habitual. En la lateral tenemos título Michael Jackson y en la parte de abajo podemos ver número de serie impreso comienza en D y termina en 11. Y como puedes ver este Funko pertenece al 2024. Y pues ya sin más, ¿qué te parece si le hacemos su bonita entrada? ¡Wow! Ok, tengo que admitirlo, estoy muy contenta. ¡Wow! Me encanta. No me fascina, ahorita les voy a decir por qué, pero sí me encanta. Me encanta porque yo desde hace mucho les dije, si algún día Funko vuelve a lanzar popsitos de Michael, yo los quiero todos. Y estoy a uno de tener absolutamente todos en mi colección. Solo me falta la versión del Super Bowl, que por cierto salió primero, que esta versión de Dirtidiana y la versión del History Tour, pero no lo compré porque no había tenido dinero y ahora que lo he estado buscando ya subió un poquito de precio. Como puedes ver en pantalla tenemos un Funko con camisa blanca, guantes, correas, cinturones. Entonces, personalmente no me disgusta, me encanta el trabajo que hicieron con el relieve del cabello, los detalles en cuanto al outfit. Sin embargo, el pero más grande que encuentro en esta figura es el tema de la pintura. Al menos yo hubiera esperado que toda la parte de las hebillas, estoperoles, correas, que en el video vemos que son metálicas, me hubiera encantado que tuvieran esta pintura con acabado metálico. Ahora, tú dirás, bueno es que es una figura regular, ok, pero porque en el History si tenemos metal en la pintura, tanto dorado como plateado, en ese funquito, si se puede apreciar. Quizá hubiera sido a lo mejor un exclusivo o al menos a mí me hubiera gustado si verlo con metálico, aunque me costara un poquito más. Obviamente esto es a cuestión de gustos, pero creo que si me hubiera encantado o hubiera resaltado más esta figura con pintura metálica, al menos en las hebillas. Como puedes ver, en cuanto al cabello, no puedo poner algún pero, realmente desde las versiones anteriores, todas me han gustado mucho por este magnífico trabajo que han hecho con el cabello. Tenemos cabello largo, lo cual pues no es común en los funcos, regularmente están un poquito más cortos. Creo que este sí respeta un poco el tema del largo. Me gustó los relieves de los mechones. Y ya que estamos en la parte de la cara, fíjate que otro dato importante es que no tenemos errores de pintura garrafales. Realmente tanto esta figura como el del History vienen muy limpios, vienen muy bien hechos. Cabe destacar que estos funcos son hechos en Vietnam, al menos estos últimos dos son hechos en Vietnam. Los otros no me acuerdo la verdad, pero me encantaron. Vienen muy limpios, volviendo al tema del cabello. Vean, tenemos un excelente trabajo de relieve. Están muy bien logrados los mechones, me encantó. Realmente está muy bien hecho este funquito. Ya pasando al tema del outfit. Bueno, como puedes ver, ya se le cayó la base. Trae base transparente. Sin embargo, a diferencia del History, que tiene doble pivote, en este caso nada más tenemos un hoyito y un pivote, y se le quita y pone. Mientras que el History tiene doble pivote y está totalmente pegada la basecita. Al menos a mí me gusta más que la traiga pegada, pero bueno, ahí es cuestión de gustos también. Ahora sí, volviendo al tema, pues, del outfit. Podemos ver esta camisita. Ahí podemos ver un poquito de los detalles en la parte de los brazos. Sin embargo, para mi gusto, hubiera brillado más con pintura metálica. Caso similar ocurre con los cinturones. Ahí podemos ver hebillas. Se supone que debería de tener así como todo en metálico y aquí pues lo pintaron en gris. Ahí podemos ver las hebillas de las correas en la parte de las botas. Las botas están muy bien trabajadas. Me gustó que sí traen taconcito. Sin embargo, considero que hubiera lucido más con este acabado de pintura. Sin embargo, vemos incluso la simulación de los bolsillos en la parte trasera. Realmente en ese sentido no me quejo. Está muy bien logrado este funquito. Ahí, como puedes ver, elementos de marca. Tampoco los pusieron en los pies. Este, al igual que el anterior, lo tiene en la parte de la nuca. Nada más que, como siempre, es complicado mostrarlo en pantalla. Pero, y bueno, incluso tiene el año 2024. Y ya que estamos en el tema de la cabeza, como puedes notar, esta no es una figura bobblehead. Es una figura rotativa. Vamos a ver. A diferencia de la versión del History Tour, en esta sí tenemos rotación completa. Realmente está muy bien. No choca el cabello con nada. Obviamente la pose es la que le ayuda. En cuanto a peso, me gustó que tanto esta figura como la anterior no se sienten huecas, no se sienten bofas. El peso está bastante equilibrado entre el cabello y el cuerpo. Sin embargo, esta sí no es posible que se pueda poner de pie si necesita la ayuda de la base. Como dato cultural, esta caja, al igual que la mayoría de los funkos que son de música, incluye un mensaje secreto, por así decirlo. Para aquellos que abrimos las cajas por abajo, evidentemente no lo vas a notar. Pero en la parte de arriba tenemos la leyenda King of Pop o Rey del Pop. Ingrid, ¿vale la pena comprar esta figura? La respuesta es sí. Evidentemente el único pero con esta figura es la pintura. Sin embargo, si eres fanático del Rey del Pop, si eres fanático de los funkos de música, esta figura está obligada a tenerla en la colección. Por supuesto, recuerda, es una figura regular. No pagues más de $350 por este funquito porque literalmente acaba de ser lanzado. El trabajo de cabello, la pintura y los detalles hacen de esta figura memorable y una maravillosa forma de recordar al Rey del Pop. Por supuesto, esto es una opinión meramente subjetiva. La última palabra la tienes tú. Por favor, déjame tus comentarios y sentir en la parte de abajo de este bonito video. Y por supuesto, también recuerda compartir conmigo las historias que estás construyendo con todas y cada una de tus figuras y colecciones. Porque recuerda, detrás de cada figura siempre hay una historia. Hasta aquí el video de hoy. Yo soy Ingrid Cervantes. Y nos vemos en la próxima.